Y te gusta bastante eso de estar siempre en editoriales distintas, ¿no? Incluso varios libros continuos, seguidos, que haces el mismo año. Eso responde, creo, a la idea de una obra en construcción permanente, ¿no? O sea, que todos los libros funcionan como uno solo. ¿En algún momento crees que esa construcción se va a terminar? ¿Le vas a poner el último ladrillito y ahí termina todo eso? ¿Y vas a ser otro escritor o deja de escribir o algo? ¿O vas a seguir siendo como la misma y única obra siempre? Hasta que dejas de escribir, no sé, por la muerte o por lo que sea. Pero es una misma obra que es muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que es una misma obra, yo digo que es una misma obra, ¿no? O sea, yo hago ver como para mí es una misma obra y eso es un comodín que me permite seguir trabajando. Pero yo no creo que sea una misma obra. Y yo creo que ya pasé por varios, o sea, ya a la edad que tengo, creo que he vencido un poco el miedo ese que tenía hasta hace poco de que un día me despertara y ya no podría poder escribir más, ¿no? Digo que voy a seguir escribiendo siempre. Siempre van a ser libros distintos, yo voy a pensar que es uno mismo. Y de lo que busco con publicar en varias editoriales, etcétera, no tampoco es un plan previo, ¿no? Sino que yo sigo mi escritura antes que los elementos externos de la propia escritura, ¿no? O sea, no pienso en los tiempos editoriales, están en segundo plano, los tiempos de los lectores, los tiempos de los demás están en segundo plano, ¿no? Lo primero es la posibilidad de escribir y de seguir escribiendo. Entonces, eso está por encima de todas las cosas. Esos tópicos de la literatura que me dices que pueden ir cayéndose, una de las cosas quizá más grandes que puede caer en lo que venga, en lo que quede el siglo, en las próximas décadas, es la figura del autor, ¿no? O sea, si tú escribes, bueno, tú o cualquier escritor escribe con tu sistema de producir textos sin tratar de cerrarse o ponerse el parámetro de los géneros ya con su lineamiento definido, creo que no tendría mucho sentido quizá en algún momento de quién escribió el texto, ¿no? O sea, no importa si lo escribiste tú o si lo escribió otra persona, sino que el texto está ahí y ya, ¿no? ¿Te interesaría, no sé, publicar anónimamente alguna vez o hacer algo en conjunto sin tu nombre? El texto está ahí, ¿no? Siempre. Y lo que ya ocurre es que hay como una suerte, una serie de juegos retóricos o comerciales, o como quieras llamarlos, que ya que... Yo creo que estamos viviendo... Pero son necesarios, tal vez, ¿no? Para que funcione ya, no sé, comercialmente, para que funcione... Sí, para la inmediatez, ¿no? Inmediatamente es necesario. Y si no cambias las reglas de juego, es obvio que va a seguir siendo así. Pero yo lo que siento es que estamos, si realmente estamos hablando del arte, de una cosa mucho más profunda que trascienda este espacio aparente, yo creo que estamos viviendo un cambio grandísimo, ¿no? De... sin que no nos damos muchas veces cuenta, ¿no? De la relación autor-obra, de la relación este... ¿Quiere que eso se va a rompiendo? Ya se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo por muchos lados, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos ya de obras colectivas, en las cuales la obra no se sabe dónde está, ¿no? Proyectos, ¿no? Yo creo que la escuela de escritores puede ser una... La que dirijo es una... puede ser... ya va por ese camino, ¿no? En el cual se llama escuela, porque hay que denominarla de alguna manera, ¿no? Pero en la cual ya el hecho... Pero no se enseña nada, ¿no? O sea, no es que se enseñe algo, como podría ser una escuela, sino que es una... No, sí, no es un espacio académico. Bueno, se enseña más que lo que se puede enseñar, ¿no? Se enseña lo que no se puede enseñar, que es un poco, yo creo, que una de las labores de la literatura, así que tiene alguna, es contar lo que no se puede decir, ¿no? Por eso es importantísimo pasar por un libro, ¿no? Para poder descubrir cosas que no puedes tú conocer de otra manera, más que leyendo ese libro. Y en la cual, este... lo importante es el proceso en sí mismo. No es una escuela que lo importante sea que van a aprender cosas para que se conviertan en escritores, ¿no? Sino el hecho de que durante dos años, 52 creadores estén reunidos con 30 aspirantes a la escritura o escritores, o gente que se interesa por la escritura, eso ya es la obra. Claro, es una experiencia de vida, pero no importa si produce después o no, digamos, si produce un resultado, ¿no? No, es que el resultado ya está. O sea, ya hay resultado, ese es el resultado. Ese es el resultado, o sea, esa experiencia, eso en sí mismo es el valor. Ese es el resultado. Eso es lo mismo, como tú dices, tu escritura, que el resultado es lo que estás haciendo en ese momento. O sea, eso tiene que ver con lo que decía yo de que un texto que de alguna manera se justifique, que en este caso el resultado podría ser como la justificación, por sí mismo, ¿no? O sea, un texto que no dependa de ningún elemento externo para poder ser. ¿Es posible eso? O sea, ¿es posible leer un texto, no sé si juzgarlo o valorarlo, que tal vez es menos importante, pero ¿es posible leer un texto sin ir al amparo de la tradición, de, no sé, compararlo con otros autores, de dónde viene? No sé si sea posible, pero yo lo que creo que es necesario es trabajar como si eso fuera posible, ¿no? Que es así como crear, crear así como si eso fuera posible, y eso es lo importante para hacer literatura, ¿no? Como si yo pudiera recrear el mundo, ¿no? Yo sé que no lo puedo recrear y yo sé que no se puede leer sin recurrir a ciertos elementos externos, pero hacerlo como si eso pudiera ser. Perfecto. Muchas gracias, Mario, por estar conmigo acá. No, a ti. Muchas gracias. Gracias.